¿Es posible aprobar una oposición si tienes hijos? Sí, por supuesto que es posible. Y en la tribu charla de hoy hablamos con una persona que estudió las oposiciones docentes mientras ejercía también su papel de mamá. Nos va a dar trucos y consejos que estoy segura que te van a ayudar en ese camino hacia conseguir tu plaza. Pero antes te recuerdo que te suscribas a esta tribu en www.anesterteacher.com y por supuesto en este canal activando también la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes. ¡Vamos pues al de hoy! ¡A por ello! Hoy traigo a una profe que aprobó la oposición siendo mamá. Y este es un tema que me pedíais muchísimo en la tribu y creo que ella nos va a aportar muchísimas ideas que van a servir a los opositores y opositoras que estéis en esa misma situación. Además, ella es también preparadora de oposiciones, por lo tanto nos va a dar un montón de claves útiles para las oposiciones docentes. Se trata de Celia Barrió, profesora de secundaria en la especialidad de lengua y literatura en la comunidad autónoma de Aragón, como yo, funcionaria de carrera, escritora, apasionada de las metodologías activas y mamá de Marcos y de Inés. ¡Bienvenida a la tribu Celia! Hola Náster, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos a pasar un ratito. A pasar un ratito, efectivamente. Bueno, cuéntanos en primer lugar, como siempre me gusta empezar, por ese periplo, esa experiencia tuya en las oposiciones docentes desde el momento en el que decidiste presentarte hasta el día de hoy. Cuéntanos. Bueno, pues yo terminé la carrera en el año 2006 en la Universidad de Zaragoza y pues al año siguiente hice el CAP, yo no hice máster, y unos cursos de formación del profesorado como español, como lengua extranjera, etc. Y entonces dije, bueno, creo que va a ser el momento de presentarme a esto de las oposiciones. Hubo un primer proceso selectivo en el año 2008 y, bueno, fui un poco a ver qué sucedía, a ver qué era eso. Y la verdad es que, bueno, para ser la primera vez no salió mal, aprobé, no tenía puntos en la fase de... para concurso de oposición, seguí por aquí a la peque, por detrás. Normal, normal, esto es nuestro día en día. Y entre, sí, sí, entre la lista 1, lo que me permitió empezar a trabajar al curso siguiente, así que, en ese sentido, bastante afortunada. Luego me volví a presentar en el 2010, tanto en el 2008 como en el 2010, antes, por lo menos en Aragón, se pasaban todas las fases, fue ahí un periodo raro. Transitorio, sí. Y, pues bueno, eso, es el transitorio. Hice la defensa, hice todo, saqué también mejor nota que la primera vez, pero, bueno, la rebaremación tampoco me permitió modificar mucho mi puesto en la lista. En el 2014, a la tercera va la vencida, pues en mi caso no, no fue así. No fue a la tercera. De hecho, como ya no era este transitorio, ya empezamos con el práctico, se dificultó más el acceso, el examen era más difícil y ni siquiera pasé el primer corte. Así que, en el 2018, dije, venga, ahora sí que sí, tengo puntos, tengo ganas, tengo experiencia y si no, tiro la toalla. Esa era ya... Así que, me las preparé de verdad y de verdad no digo que dedicase más tiempo que otras veces, que también, sino que fui concienciada con que esas eran mis oposiciones. Que, bueno, tenía seguridad, en mí misma y tenía que ir a por todas. Para mí eso fue muy importante. Y, bueno, así fue. En el 2018, por fin, conseguí la plaza. Sí que es cierto que no fue con una nota brillante, pero da igual. Me refiero... Sí, sí, está claro. No es muchas veces él ser el mejor, que sí, que está súper bien, porque así puedes elegir, pero, bueno, me saqué la plaza y desde entonces estoy trabajando como profe en el Instituto José Manuel Blecua de Zaragoza. Así que, mi periplo ha sido de 10 años en 4 procesos selectivos. Eso es. Y, bueno, el transcurso han sido, no sé, creo que 25 o 30 centros educativos entre Aragón y Navarra, porque estaba en ambas comunidades autónomas. Así que, bueno, una carrera larga. Interesante, interesante y larga. Sí. Me gusta mucho porque es verdad que muchas veces pues en la tribu preguntan, ¿no? Pues, ¿crees que se puede sacar a la primera? Bueno, pues es complicado, pero no pasa nada. Quiero decir, es que hay mucha gente cuyo periplo opositor, como digo yo, es muy largo. O sea, fíjate el tuyo, 10 años, ¿no? Que es muchísimo. No tiraste la toalla en esos 10 años, es verdad que nos has comentado. Llega un momento en el que digo, venga, aquí, cambio de actitud, cambio de mentalidad, qué importante eso de decir, venga, ahora sí, ya tengo los datos, ya tengo la experiencia y ahora estoy yo como concienciada conmigo misma de que hay una plaza para mí, ¿no? Entonces, qué importante ver este tipo de experiencias, ¿no? Para la gente que está empezando ahora, pues esto es una carrera de fondo y que el premio Celia merece la pena, ¿no? Sí, merece. De hecho, cuando te sacas la plaza, claro, cuando has dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a organizar toda tu vida en eso, el ser madre, el comprar una casa, el todo, absolutamente todo o por lo menos en mi caso, condicionó otras decisiones vitales y cuando de repente ya lo has conseguido es como que se te desmorona todo y ahora qué, Hay una sensación a veces de angustia o de vacío o y ahora qué hago, y ahora qué estudio, y ahora a disfrutar de la vida que ya está, ¿no? Pero es complicado, es complicado cuando estás tanto tiempo dedicando y organizando tu vida en eso, en eso. Claro, sí. Bueno, has dicho una palabra clave, ¿no? Organizando tu vida, en esta tribu tenemos tres pilares, organización, estudio, educación, y a mí me gustaría articular un poquito esta tribu charla pues en base a esos tres pilares, ¿no? Comenzando por ese de la organización o planificación. ¿Cómo te planificaste tú en todo ese tiempo de preparación, en serio? Clave, la organización. Sin organización no hay estudio y no hay nada en general. Hay pequeñas cositas que pueden parecer chorradas o tonterías pero que para mí son muy útiles. Por ejemplo, tener que esto sé que a ti también te gustan, un cuaderno o una agenda específico solo para organizar, en este caso, el estudio de las oposiciones porque luego es posible que tengas la del trabajo o la de tu vida u otros cuadernos u otras agendas que utilices. Pero yo sí que me compré una, súper mona y estupendísima, una agenda de opositor en donde yo me iba marcando porque también estaba estructurada de esta forma objetivos semanales, objetivos mensuales y en donde intentaba ser real. Yo planificaba el mes y luego semanalmente iba viendo si conseguía objetivos de tema o de práctico y revisando. Y lo realista porque si no te agobias. Esto es un proceso que empecé dos años antes. Es decir, en el 2016 dije vamos a ya ponernos en serio a estudiar las oposiciones. Había estado haciendo un máster antes. Bueno, refundí temas pero lo que fue el estudio en sí de ese proceso efectivo comenzó en septiembre del 2016. Dos años antes. Ese primer año nunca lo había hecho y decidí apuntarme a una academia a ver porque digo bueno, a ver qué recursos me ofrecen, qué posibilidades me dan. Así que me apunté a la parte del práctico a una academia en donde me dieron algunos recursos que después pude aplicar. durante ese primer año también estuve preparando la programación porque la programación bueno, luego seguro que lo hablamos más adelante pero yo parto de la idea de que la programación no tiene que ser un copia y pega de algo que está por ahí ni en una editorial sino que tiene que ser algo propio y que a mí me defina como docente y defina mi forma de entender la educación y la enseñanza. Entonces ese año me dediqué prácticamente a programación práctico y a resumir esquematizar y organizar los temas para dedicarme luego a estudiarlos y a memorizarlos realmente en el último año. De esta forma el segundo año el 2017 que coincidió con mi primer embarazo ya tenía la programación hecha a falta de retoques puntuales que siempre se hacen al final el práctico ya lo tenía muy avanzado y entonces me estaba dedicando ya a hacer simulacros repetir sacar las cinco bolitas escoger bueno ir redactando y con tiempos cronometrar las dos horas para una parte las tres para otra y sentirme todo el tiempo en ese proceso en ese proceso selectivo entonces yo ocupé esos dos años sí que es cierto que ya venía de unos cuantos años antes estudiando los temas que no eran de nuevas pero sí que es cierto que los rehice y también los intenté hacer míos por lo menos en las conclusiones en las cosas que se pueden modificar el hacer algo diferente que pudiese marcar con respecto al resto de compañeros así que eso dos años muy bien organizado con planning semanal planning mensual con recompensas esto es importante porque en la oposición pues bueno si estás con un grupo de estudio pues puede ser algo más ameno pero normalmente es algo que se hace en solitario y es duro y tenemos altibajos entonces el tener recompensas el cumplir esos momentos de descanso cuando no puedes más cuando los cables ya están ahí a punto de cortocircuitar es mejor parar porque si no es cuando nos ponemos pues peor y tenemos menos ganas se nos va el interés se nos van las ganas de vivir así que es mejor parar pero eso es clave organizar yo esta Opo Agenda me compré una cada año y súper bien y tener algo solo para organizar el estudio que lo diferencie de todo lo demás de todo lo demás claro y además tú has opositado siendo mamá una situación en la que se encuentran algunos opositores de la tribu cuéntanos cómo se puede hacer bueno pues la oposición ya es dura de por sí pues siendo mamá más y en mi caso fui mamá primeriza entonces ya fue un poco más duro por lo menos para mí cada uno lo vivencia de una forma bueno pues me quedé embarazada a finales del 2016 que acababa de empezar a estudiar prácticamente y mi bebé nació en agosto del 2017 es decir que hasta la oposición ese año del 17 al 18 me tocó el año gore el año heavy eso es entonces pues bueno cuando yo estaba en casa me adaptaba a sus tomas a la lactancia a sus ritmos eso marcaba mi ritmo de estudio y en enero cuando volví a trabajar tengo la suerte de que tenemos un papá maravilloso y estupendo que bueno que lo que hace es lo que tiene que hacer ¿no? estar con los peques y yo pues bueno me dedicaba durante esos meses me quedaba en el instituto me llevaba la comida al instituto para aprovechar al máximo esos tiempos y en vez de salir a las dos y media pues llegaba a casa a las cinco y media a las seis y así podía aprovechar y cuando llegaba a casa ya ya estaba con el peque y también porque los abuelos también hicieron un y lo tengo que o sea si no hubiese con esa con esa ayuda hubiese sido imposible imposible ya los altibajos emocionales de la posición más los altibajos hormonales de la maternidad eso es del primer bebé pero lo clave es lo mismo organización organización y si no me puedo organizar como lo hacía hasta ahora pues lo organizaré dependiendo los ritmos del bebé importantísimo no sentirnos culpables de lo que sea porque yo sí que tenía mucho sentimiento de culpabilidad de que estoy dejando al niño estoy perdiéndome momentos que nunca más voy a vivir pues llegaba muchas veces a casa llorando del nerviosismo de la desesperación de la culpabilidad no pasa nada pero claro en ese momento no eres capaz de no sé lo sientes de es complicado darle la vuelta así y decir jolín realmente estoy invirtiendo tiempo en que la vida de mis hijos también sea mejor cuando yo tenga mi plaza pero claro en ese momento no si cuesta por eso ya lo tenía claro clarísimo de si esta vez no ya vale porque todo el esfuerzo emocional sobre todo que me suponía el invertir más tiempo en estudiar y en no estar con el peque que estaba con su papá y estaba encantadísimo maravilloso de la vida con su papi pero bueno es lo que las malas madres tenemos ahí este estigma efectivamente malas madres opositoras y no ese ritmo no para porque al final tú ahora sigues trabajando tienes ya dos hijos porque luego vino otro bebé luego vino sí sí además eres escritora eres preparadora de opos en fin que eres muy polifacética con esos dos niños ahora ya con la bimaternidad así que la organización entiendo que sigue siendo clave en tu vida claro sí es que si no no si no no se puede bueno no puedo llegar a todo lo que me gustaría bien lo sabes también tú que eres una persona muy activa pero sí que hay que intentar buscar esas cositas que bueno que nos motivan que nos animan a seguir y más si tienen que ver con la educación que en este caso es nuestro ámbito y bueno que creo que somos personas muy inquietas a las que nos gusta mejorar aprender estar en continua formación y transmitirlo a todas las personas que nos rodean bien sea nuestros alumnos nuestros compañeros nuestra familia y claro la organización clave clave vamos que yo sigo con tengo aquí mi agenda esta es la del instituto pero también tengo otra agendita con mis proyectos con mis ideas con donde voy anotando y recogiendo todo lo que querría hacer o me gustaría hacer marcándome plazos eso es ya con otro ritmo ya con los dos por aquí con las dos fierecillas que igual escucháis por ahí no se puede no se puede hacer lo mismo tan exacto efectivamente no no vamos de un día para otro prácticamente sí eso es bueno el segundo pilar de la tribu de los que hablábamos es el estudio y es que claro si no estudiamos es complicado sacarse la plaza las técnicas y estrategias de estudio son clave para engañar a nuestra curva del olvido como decimos siempre vamos con técnicas estrella que a ti te funcionaron y que crees pues que pueden funcionar también a otros opositores cuéntanos vale mira por ejemplo yo creo que se puede hacer en todos en todas las especialidades pero en el caso de la castilla en literatura y en todas las demás sé que también es muy interesante el organizar los temas por bloques en mi especialidad pues hay unos bloques que serían más de lingüística otros más de lengua y sintaxis otros de literatura los de literatura a su vez se pueden subdividir por siglos pues intentar agrupar esos bloques temáticos lo primero porque podemos tener una visión más global o más general de esa parte de la asignatura porque podemos aprovechar los recursos bibliográficos que eso es muy importante si tenemos que tener un listado de bibliografía y unas referencias pues vamos a utilizarlo en cuantos más temas sea posible entonces agrupándolo de esta forma es más sencillo porque así también sobre todo con algunos bloques se puede vincular con el práctico y ahí realmente estamos haciendo un aprendizaje significativo que es lo que nos están pidiendo y muchas veces nosotros mismos no somos capaces de hacerlo entonces eso también puede facilitar el relacionar esos temas más teóricos más aburridos de estudiar con las partes del práctico donde se puedan aplicar y así siempre aunque no tengamos ese tema como uno de los temas estrella que llevo a este tema si me sale lo gordo sabemos que al preparar el práctico se podría desarrollar siempre una estructura clara también a mí me fue muy útil y es lo que siempre intento también transmitir es que se intenta hacer estructuras esquemas similares de algunos temas por ejemplo los que tienen que ver con sintaxis me viene ahora a la cabeza es más sencillo organizarlos siguiendo una misma estructura entonces lo único que cambia es el enunciado los contenidos pero esa estructura tú ya la tienes fijada y hacemos que sea algo muy visual que para mí es muy importante yo necesito el no tanto recordar no tanto recordar conceptos ni memorizar sino el verlo y por eso a la hora de estudiar que sé que esto es un recurso que utilizamos muchas personas yo intentaba una vez resumido esquematizado el tema que me cupiesen una cuatro por cuatro caritas entonces iba con mis setenta y dos folios uno por por cada tema y yo era capaz de recordar esa estructura ese esquema de unos temas mejor que otros por supuesto y era capaz de reproducirlo porque luego cuando ese tema te sale en la oposición tú ya has interiorizado tú ya has visualizado lo tienes asimilado el esquema y luego ya desarrollas entonces eso me parece clave organizar los temas por bloques para que nos sirva bibliografía y para que podamos aplicarlo al práctico que haya una bibliografía común sostenible que también nos sirva y que sea lo más visual posible para facilitar porque la memoria te puede jugar una mala pasada es mucho tiempo se puede olvidar pero el ir repitiendo y el repasando también también ayuda a estos a estos super práctico super práctico además Celia viene muy preparada nos ha enseñado su agenda nos ha enseñado su esquema hombre hombre esto nos gusta mucho esto nos gusta mucho bueno vamos con el tercer pilar que es pues uno de mis favoritos educación y aquí vamos a meter pues esas partes de las oposiciones docentes entonces primero tenemos la parte práctica con el tema y luego la programación y unidades vamos a comenzar por esa parte práctica y los temas ya nos has dado algunas ideas ahora de cómo organizaste el estudio de los temas no sé si nos quieres contar alguna más y si no pues pasamos a la parte práctica ¿no? algún consejo que puedas darnos vale mira empezamos con temas yo sí lo primero que hacía era leerme los temas pese a que ya los hubiese leído años era volver a leer el tema porque le podía dar un enfoque diferente podía modificar algo o incluso cambiarlo de arriba abajo que también me había pasado en alguna ocasión y hacer un esquema perdón hacer un resumen de ese resumen después lo iré esquematizando conforme lo vaya asimilando no paso directamente a este folio esto es ya una vez lo he trabajado lo he asimilado entonces eso en cuanto a los temas también es cierto que los primeros años empezaba por los temas que más me gustaban que a mí me gusta más la literatura entonces empezaba con esos temas me emocionaba y dejaba luego los de leer un poco más olvidados otro año hice lo contrario empecé por literatura bueno por lengua luego por literatura he ido cambiando un poco sí que es cierto que en la última posición decidí que iba a ir a muerte con aquello que me hiciese sentir más segura seleccioné esos temas había de todo pero sí que en total hay 72 temas fui con 45 que son muchos que la probabilidad es es muy alta pero bien bien 45 y sí que fue esto el releer el resumir el esquematizar y luego el esquematizar en esta hoja final pero siempre eso intentando que fuese con lo que me sentía más segura o más tranquila o estudiando que si tanto el esfuerzo pues elijo por lo menos con lo que me queda luego el práctico en nuestro caso nos pueden preguntar cualquier aspecto que aparezca en el currículum entonces es que es como decir sí así que bueno lo interesante sí que puede ser el ir acotando no tanto como comentarios de comentario pragmático muy para abarcar todo sino el ir buscando cuestiones específicas de cada uno de esos tipos de comentario que es lo que luego realmente en Aragón y en otras comunidades también nos van pidiendo es un práctico más guiado entonces la parte del pragmático amplia pues voy a quedarme o voy a esquematizar o a sistematizar qué partes preguntarme también muchas veces lo que tenemos que tener presente es que no se nos pide el nivel de segundo de bachillerato que se queda corto claro pero tampoco sabemos hasta qué nivel nos piden porque muchas por ejemplo yo ahora que llevo este es el segundo curso que estoy preparando posiciones hay algunos algunos recursos o algunas formas de análisis que yo he ido aprendiendo porque bueno yo llevo varios años investigando entonces son cosas y son aspectos que he ido aprendiendo por mí misma o en otros ámbitos no en la carrera claro siendo que casi todos somos además de filología hispánica o de carreras afines entonces hay muchas veces que no te encuentras con las herramientas necesarias para afrontar esa prueba práctica porque no sabes por dónde hacerlo entonces nos quedamos cortos si aplicamos herramientas que utilizamos en segundo de bachillerato pero igual lo que estamos utilizando tampoco es lo que se pide entonces el práctico sí que me parece lo más complicado porque es eso es demasiado amplio lo que nos piden entonces sería eso el intentar acotar dentro de los diferentes tipos de comentario pues dentro del texto narrativo vamos a proponer o vamos a buscar enfoques diferentes que se salgan de los cinco elementos de la narración o en el plano prosódico pues vamos a ver el ritmo del poema el ritmo otro tipo de cosas que luego sí que es lo que suele aparecer entonces puede ser muy útil el recopilar exámenes de otros años y de otras comunidades para ver un poco eso es para ir un poco viendo por dónde va claro vosotros además tenéis esa dificultad que mira yo no había caído que en lengua claro nosotros en inglés por ejemplo sí que la convocatoria nos dice que es un nivel C1 que luego muchas veces es un nivel C2 pero bueno nos dicen que es un nivel C1 entonces ahí acotamos un poco claro en vuestro caso es verdad que no sabéis el nivel de excelencia por decirlo de alguna manera que os piden entonces claro dices no me quiero quedar corta pero tampoco me quiero pasar y decir cosas igual al tribunal eso es que igual soy aquí una pedante o no tiene nada que ver entonces eso es difícil es difícil no hay nada que marque o sea cualquier aspecto que pueda aparecer en el currículum es complicado en literatura por ejemplo es desde edad media hasta ayer o hasta sí 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 es mucha tela mucha tela bueno vamos a pasar a la parte estrella la que normalmente nos da la plaza la programación y las unidades didácticas tú eres preparadora de oposiciones ya nos acabas de decir que llevas ya dos años preparando a opositores docentes ¿qué les recomiendas? ¿qué claves recomiendas a tus opositores para la programación y las unidades didácticas? bueno lo primero que sea un material propio eso ya lo he dicho antes y lo reitero si yo voy a defender una programación y quiero diferenciarme del resto pues tendrá que ser algo que realmente he estado trabajando y eso no quiere decir que lo hayas puesto en práctica simplemente lo importante es que sea tuyo es decir que las personas que empiezan de nuevas que pueden hacerlo exactamente igual o mejor que eso no no determina entonces que sea propio claro en este proceso selectivo que se avecina se supone en el 2023 va a haber un poco de problemática porque ya sabemos que el currículum estará en primero y tercero de la ESO no en segundo y en cuarto entonces pues va a ir ahí va a haber algunas dificultades en este sentido pero bueno independientemente de que haya un currículum o que haya otro en ambos casos lo que nos está diciendo la ley es que tenemos que aplicar metodologías activas eso es lo que nos dice que tiene que ser un enfoque competencial entonces pues bueno que no nos dé miedo a lanzarnos a proponer a hacer propuestas de este tipo es más mi programación didáctica del 2018 era toda por proyectos toda que hubo muchas personas que me dijeron que era muy osada es cierto también que hay los tribunales son un reflejo de los docentes que estamos y en ese reflejo hay personas de todo de todo tipo entonces pues a unos nos gustan unas cosas a otros otras yo me lancé por ahí porque era mi forma de entenderlo porque yo trabajaba así y porque yo quería ir por ahí entonces resultó bien la cosa y es que además si nos hacen alguna pregunta o alguna reflexión al respecto lo que estamos haciendo es lo que la ley nos dice que tenemos que hacer si nosotros vamos a los pedagógicos del currículum actual estamos viendo que tiene que ser un aprendizaje significativo que tenemos que incluir metodologías activas que el alumnado tiene que ser el protagonista eso ya ahora en el currículum actual y en el que venga todavía va a estar más marcado más delimitado incluso se hace referencia al aprendizaje servicio o algún otro tipo de método es decir que aquí nos encontramos con personas que utilizan metodologías activas personas que utilizan otro tipo de formas de dar clase pero que tenemos que tender hacia lo primero entonces que no nos dé miedo a incluirlo porque claro es que si el tribunal que tengo no trabaja de esta forma y que más da eso no tendría que ser así tiene que ser una situación complicada ser tribunal también que he escuchado a alguna compañera hablar del tema pero que no nos dé miedo que nos están diciendo que utilicemos metodologías activas ¿por qué no? y si estamos en activo y no lo hemos hecho ¿por qué no lo probamos a hacer en nuestras clases también? yo creo que has dado además dos claves que me han gustado muchísimo que una es el haz lo propio o sea que sea tuyo que te lo creas de verdad que o lo hayas puesto en práctica o te hayas formado en eso y otra que me ha encantado toda la explicación que has hecho de es que la ley nos lo pide que muchas veces cuando nos da miedo hacer X cosas el tema es que lo podemos hacer siempre que lo justifiquemos con la legislación que es lo más objetivo que hay o sea lo más objetivo que tenemos es la legislación con lo cual si el tribunal te pone en un apuro y te pregunta pues ¿por qué has hecho porque has utilizado este tipo de metodologías activas? el tema es que tú sepas defenderlo y que digas porque la legislación pone esto 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 y porque los principios metodológicos del currículo de mi comunidad autónoma dice que tengo que utilizar metodologías activas que favorezcan el aprendizaje significativo entonces en el momento que tú lo justificas ya está ya el tribunal tiene poco que decir entonces me han parecido dos claves muy buenas para la gente que esté dudando pues como articular la programación de hecho me parece muy interesante el comenzar a elaborar la programación lo primero recogiendo toda la normativa que hay leyéndola a ver qué nos dice y por dónde tenemos que ir y lo segundo el reflexionar sobre esas metodologías que nosotros queremos utilizar en clase o que utilizamos entonces yo en las sesiones que hemos hecho al respecto con mis grupos de OPOS era ¿conocéis algún tipo de metodología activa la utilizáis? porque muchas veces las estamos utilizando y no sabemos que lo estamos utilizando entonces hay que hay que renombrarlas hay que por eso digo que primero vamos a reflexionarlo primero sabemos que la ley nos dice esto pues vamos a ver qué es lo que yo hago o lo que yo haría o lo que me gustaría hacer y voy a ponerle nombre y voy a organizarlo y entonces lo voy a justificar lo voy a sostener con pues como has dicho lo más objetivo que es la ley educativa así que no nos dé miedo y esto es lo que nos va a permitir muchas veces el hacer la programación más personal y más diferente al resto sí sí efectivamente y triunfar así que eso es que no nos dé miedo que eso es o sea si yo cojo una programación de un libro de texto la adapto no es mío y eso no quiero decir que los libros de texto no tengan que utilizarse que es muy diferente que se pueden utilizar estas metodologías eso es eso es que ahí no voy a decir mi opinión pero que se puede utilizar un libro de texto de una editorial y trabajar con metodologías activas y hacer exámenes y o sea hay muchas formas de evaluar muchas formas de enfocarlo pero es muy interesante que nos formemos al respecto para saber después de lo que estoy hablando y cómo quiero llevarlo a la práctica con mis alumnos sí bueno Celia organización estudio y educación nos has dado un montón de consejos no sé si quieres añadir alguno más que les quieras decir a los opositores de la tribu tantas cosas no lo primero lo primero es que no se desesperen que ya lo he dicho antes que es un proceso muy duro que a veces se saca la primera u otras como es en mi caso no tuvieron que pasar diez años pero que bueno que es la constancia el trabajo y la organización lo que permiten alcanzar ese objetivo y que si lo tienen claro es decir si ellos tienen claro que quieren ser profes que sigan y que se empeñen en conseguirlo que al final al final llega y bueno que estos años parece o debería ser buen momento para que haya más plazas para que se pueda bueno pues para que se se facilite esto y por y y tengan más posibilidad es que si tienen claro que quieren dedicar que persiguen ese objetivo eso vamos yo lo tenía claro y así lo hice sí eso es clave bueno Celia no quiero terminar sin mencionarte tú además eres escritora por si todo esto bueno y me gustaría pues que le hablases un poco a la tribu de tus libros y de dónde poder encontrarte también bueno a ver esto de escribir siempre he escrito pero una de las cosas que me trajo la plaza bueno lo he dicho antes mi hijo no trajo un pan debajo del brazo porque además hoy sería que ahí no me lo hubiese podido comer pero me trajo la plaza y me trajo otras muchas cosas una forma diferente de afrontar la vida de ver la vida de ver la educación y y de repensarme como mujer como persona como docente como todo así que decidí que que bueno que tenía muchas cosas escritas muchas investigaciones que iba a publicar que que por qué no que ya está entonces fue también ese impulso tengo varios libros que son investigaciones son ensayos divulgativos de literarios con perspectiva de género tengo un poemario que escribí durante el confinamiento embarazada de mi pequeña Inés que este salió el año pasado y tengo otro otro pequeño texto que es se llama Al desnudo taller de escritura creativa que este es con el que me repensé cuando me convertí en mamá y que es un proyecto es un aprendizaje basado en proyecto que hice conmigo misma para luego poder poner en práctica en la clase entonces es este producto final que yo he escrito y son también micro cuentos y poemas y bueno pues se puede encontrar en librerías en Zaragoza en un montón de tiendas físicas y si no en todostuslibros.com que tiene ahí red de librerías por toda España o a través de la web que es Celia Barrio y ahí podéis cotillear lo que hago lo que he hecho y lo que haré que también hay proyectos que están inacabados o inmediarres y que seguirán adelante en algún momento te seguiremos la pista Celia también tienes perfil de Instagram sí eso es tengo tengo dos perfiles uno que es más el educativo que es arroba y tarara en donde pues bueno voy dando cuenta de lo que hacemos en clase de lo que hacemos en mi instituto en el instituto José Manuel Blecua y luego tengo arroba Celia Barrio Marcén que es mi perfil más privado privado no porque está abierto pero bueno en donde ahí también hablo de los avances en libros o talleres o formaciones que imparto y otros temas pues estupendo Celia vamos a cerrar esta tribu charla que nos has aportado un montón con una frase motivadora para todos los opositores de la tribu una frase una palabra algo que quieras decirles pues mira cuando comencé a preparar las oposiciones una amiga me regaló una tarjeta de esas así muy Mr. Wonderful y muy positiva y que la hemos oído todo el mundo la hemos leído y decía no importa las plazas que salgan tú solo necesitas una pues es eso que lo vemos como algo como una competición con los demás y a veces con nosotros mismos pero que nosotros nos tenemos que fijar en ese objetivo de que solo necesitamos una plaza y también un consejo a mí me fue de gran utilidad el crear un grupo de estudio con compañeras que estaban en mi misma situación no a la maternidad en este caso que también son mamis pero eran dos profes que conmigo que estaban conmigo en Alagón en ese año en el Instituto de Alagón y hacíamos lo mismo marcábamos dos días a la semana hacíamos grupo de trabajo proponíamos prácticos y entre nosotras nos íbamos ayudando retroalimentando animando y motivando y las tres nos sacamos la plaza Esmeralda, Pilar y yo entonces eso fue muy enriquecedor y si podéis hacerlo aunque sea online que ahora ya tenemos estas herramientas más que asimiladas eso es puede ser muy enriquecedor el dejar estos momentos en soledad y el intentar hacer un estudio grupal que sobre todo que nos aporte y que nos anime a seguir intentando Al final crear la mini tribu como digo yo que yo pretendo que esto sea una tribu y al final cada uno se puede buscar esa mini tribu que apoye que sustente que anime que cuando no podemos más haya alguien ahí que tire de nosotros Empujando Eso es Bueno Celia pues muchísimas gracias una tribu charla súper enriquecedora Muchísimas gracias a ti Y aquí tienes tu tribu para cuando quieras ¿Vale? Mucho ánimo a todas esas personas que estáis preparando la OPPO que estáis pensándolo o que seguramente lo vais a hacer dentro de muy poco y a quienes sois mamás o papás todavía más ánimo porque el asunto se complica Así que eso ánimo con el estudio mucha fuerza y a disfrutar que también hay que buscar esos ratitos cuando preparamos oposiciones Muchas gracias Chao Adiós Espero que esta tribu charla te haya ayudado a ver que sí que es posible aprobar la oposición teniendo hijos Desde luego es complicado pero Celia nos ha dado algunas claves para hacerlo Yo admiro muchísimo a las mamás y papás opositores de esta tribu y por eso creía que esta tribu charla había que hacerla y que era importante para todos vosotros y para todas vosotras Sin más me despido recordándote que la vía que utilizo para comunicarme con la tribu es la página web www.anaesterteacher.com Allí puedes suscribirte y así recibirás mis mails con recursos exclusivos y mucho más También por supuesto puedes seguirme en Instagram donde cuento un poquito mi día a día y te doy pequeños tips pequeños consejos pequeños vídeos Allí soy Anaesterteacher y por supuesto te invito a que te suscribas a este canal si te gusta mi contenido y a que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes Nos vemos en el próximo tribu Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!